Hoy en Tevenotas TV Anaí y Manuel Velasco se relajaron tomando el sol, pero cada quien a su manera. Mientras él no soltó el celular, ella se puso a hacer abdominales en el camastro. La cantante siempre que puede acompaña a su novio a las giras que realiza. Ahora estuvieron en Cancún y en un rato libre se relajaron disfrutando del clima. Vimos a Linet Puente luciendo unos kilitos de más en las playas de Cancún. La periodista ha sido criticada por la producción de Hechos AM por no cuidar su figura. Andrés García se operó la columna luego de 45 años de padecer tremendos dolores. El actor nos contó, corría el riesgo de quedar paralítico, pero soy un roble, no me dobla nada. Mauricio Garcelata y María José llevaron a sus hijos al parque como una gran familia. Siempre nos damos tiempo para salir los cuatro, no nos conflictó el trabajo, nos confesó la pareja de conductores. U2 sorprende al cantar en Restaurante de los Cabos. Bono y The Age interpretaron algunos temas ante la mirada de los sorprendidos comensales. Se desconoce el motivo por el que los integrantes de la agrupación realizaron el viaje, pero esta no es la primera vez que los músicos visitan Baja California Sur. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter, arroba TVNotasMX. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, diagonal Revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.